Hola, buenos días. Yo soy Lourdes Rodríguez, soy enfermera de la unidad de gestión clínica de Pienos Puentes. Realizo mi trabajo aquí en el Centro de Salud de Pienos Puentes, perteneciente al Instituto Sanitario Metropolitano de Granada. Soy responsable en esta unidad del proceso de atención a la persona fumadora, de los talleres grupales de educación diabetológica y de consejos de técnico y ejercicio físico. Bueno, llevo 20... Yo antes quisiera, antes de empezar, quisiera explicaros el por qué yo soy enfermera, por qué soy enfermera de primaria y por qué me dedico, y por qué soy la responsable de estos procesos. Yo soy de un pueblecito pequeño, de Cádiz, y desde muy pequeñita he visto a mi madre, como en ausencia del practicante, cuando el practicante no estaba, cómo ella ponía las inyecciones a los vecinos, a los familiares, cuidaba búlceras venosas, ponía los vendajes en una forma fantástica, cuidaba de ancianos, acogía gente que llegaba a nuevo al pueblo, con una interesa y con una dedicación estupenda. Luego con los años entendí que fue ella la que me ha inculcado este arte por cuidar. Bueno, llevo 27 años trabajando, de los cuales 13 estoy en primaria. Fue donde seguí mi plaza y donde estoy y donde quiero quedarme. El haber trabajado con intervenciones grupales, tanto en alimentación, como en diabetes, como en tabaco, me ha dado una proyección, una proyección como profesional e incluso personal, muy importante, por lo menos para mí es muy satisfactoria. El haber utilizado la educación terapéutica de una forma estructurada, con un seguimiento en el tiempo y con una evaluación de los resultados, se ha convertido en una herramienta de trabajo muy importante. Hemos visto como en primaria, a lo largo de estos últimos años, bueno, nos han ido incluyendo servicios en nuestras carteras que antes se hacían solamente en el hospital, como la espirometría o la cirugía menor. Bueno, está muy bien porque hemos acercado servicios a los pacientes, pero no debemos olvidar que nuestro principal campo de actuación debe ser el tratar los hábitos de vida, intentando inculcar a otros pacientes hábitos de vida precisamente saludables. Las principales patologías que hoy tenemos, de mayor prevalencia, de mayor mortalidad, precisamente tienen como principales factores biológicos la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco, etc. Entonces, debemos entender y llevar a cabo que el trabajar sobre los hábitos de vida es el principal pilar en la prevención y tratamiento de estos pacientes. Quizás primaria se convierte en el marco idóneo para hacer, como un primer nivel asistencial, se convierte en el principal, el marco idóneo como para realizar esta actividad. Y los profesionales de enfermería, por su formación como educadores y por tener más tiempo, en el sentido de que no tienen que estar toda la mañana en una consulta, quizás sean los profesionales más adecuados para ello. Bueno, ahora os voy a enseñar la sala donde realizamos los talleres grupales, los talleres grupales sobre tanto el tabaco como el diabetes. Hola Lolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola Lolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Nada, de gente que tengo cita más que viene contigo, que tengo 43 kilos perdidos, sigo manteniendo mis buenos hábitos de salida de las por ahí. ¿Sí? ¿Sigue manteniendo la dieta que te puse? ¿Mamiendo 100 calorías? Comiendo de todo lo que necesite. Perfecto. Estamos a punto casi de hacer ya un año y… ¡Qué maravilla Lolo, por favor! ¿Ves? Te dije que podías hacerlo. Claro que te lo dije. Estoy enormemente agradecido. ¿Qué pasó con el tema del cirujano? ¿Con la intervención? ¿Por qué? ¿Por tu obesidad? Claro, el cirujano que como me vio tan rotito, pues no me podía operar y ahora ya me he puesto listo de espera y estoy próximo a que nos ve. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, de todas formas seguimos viendo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡No nos puede nada! Bueno, dentro de las intervenciones avanzadas, como sabéis, tenemos las intervenciones avanzadas individuales que realizamos en las consultas y las intervenciones avanzadas grupales que realizamos en esta sala de formación que tenemos en nuestro centro de salud. Yo empecé haciendo intervenciones grupales con el tabaco, el tabaquismo, ¿no? En el momento en el que en Granada, Capitán, ni siquiera en el metropolitano de Granada, existía o no existía una consulta que tratar específicamente el tabaquismo. Bueno, entonces tuve que formarme primero en el centro de drogodependencia, en el CPD, luego en la PINORPIZA, hicimos de nuevo cursos en la Escuela Altariza de Salud Pública donde nos enseñaron el manejo del grupo, etc. Todo aquello que aprendí en el tabaquismo, luego me he trasladado en mi taller de un grupo sobre diabetes, sobre alimentación, el introducir herramientas tan básicas pero creo que tan potentes es como el preescribir tratamiento en función del estudio de cambio en el que se encuentra el paciente, aquella cadena de estudio de cambio que ya proclamaron Prochagriblemente, o el realizar la entrevista motivacional. Para mí me han proporcionado herramientas de trabajo importantes y de hecho revolucionaron un poco mi forma de trabajar. Por eso yo animo a todos los compañeros que vayan a iniciar alguna labor de este tipo que se lancen, porque en mi caso ha sido totalmente satisfactorio y con un resultado, pues la verdad, positivo. Por último, siempre he hecho agradecer a mi directivo que me hayan dado la oportunidad de poder pertenecer a este foro donde seguiremos viéndolo durante un tiempo, así que hasta pronto.